Cuando quiera. Así Como una rosa desechada por el viento Así Como una hoja reseca por el sol Así Como se arroja de costado papel viejo Así mi alma tu imagen arrojó Así Como se marcha la noche con el día Así Como se aleja un velero hacia el tamar Así Como se escapa el agua entre los dedos Así Regresar Después Abandoné Así 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 Si Gracias por ver el video.